Oye amigo Me falta mi complicidad Y hace tiempo su figura No veo yo más Ella bien hizo Mi corazón palpitar Hoy bien recuerdo Que al vernos un gusto flotó Ella rozó nuestros brazos Me hizo temblar Pero al hablarle No supe que decirle verdad La vi a alejarse a su rumbo Sin saber reaccionar Pues pocas veces Te encuentras quien te haga vibrar Y aunque la esperanza esté viva Hoy me encuentro yo mal Esta obsesión de tenerla y juntos estar Lo bien sabido de amar Ya hay compatibilidad Pero hace tiempo Mis ojos no han adoptado su luz Sin besar Globete Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta obsesión de tenerla y juntos estar Lo bien sabido de amar ya hay compatibilidad Pero hace tiempo mis ojos no han captado su luz Y aunque la esperanza esté viva Hoy me encuentro yo mal ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.